porque entendemos que cuando hablamos de prevención debemos de apelar al compromiso de todos, no solamente que es responsabilidad de todos, sino al compromiso de todos. Y todos, de alguna u otra manera, tienen algo para aportar en bien de una provincia preventiva, más con estos casos que han ocurrido a nivel nacional, lo cual viene a generar, digamos, una necesidad imperante de poder trabajar en la prevención en todos los ámbitos. Hoy nos reunimos en un lugar simbólico, que es el hogar de día, donde se trabaja con niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, buscando no solamente restituir, sino garantizar derechos de niños, niñas y adolescentes. Así que el viernes hemos dado cierre a una colonia de vacaciones, donde hemos apelado a este derecho a la recreación, de que ellos entiendan de qué es vacaciones. A partir de hoy vamos a focalizarnos en lo que es el derecho a la educación, el apoyo escolar, el reinicio de clases, y eso es prevención. Eso es prevención. Queremos aprovechar esta oportunidad también, no solamente para conformar un gran consejo consultivo, sino también para presentarle, hacer un informe de gestión, una devolución de la tarea realizada en estos dos años de gestión, la decisión del gobernador de crear este Ministerio de Prevención de Adicciones y Control de Drogas, y presentar también lo que es la planificación 2022. Y la planificación está principalmente en el poder trabajar en los municipios de la provincia. Vamos a trabajar en la Ruta 14, en la Ruta Costera la 2. Lo que queremos es lograr una capacidad instalada, de que cada municipio pueda contar con un espacio de prevención y un espacio de asistencia, porque entendemos que tenemos que dar respuesta concreta en lo más cercano a la necesidad y a la realidad con la que se ven atravesadas varias familias en misiones. Así que eso es lo que pretendemos con esta reunión.